Al responder sobre la pregunta de mi opinión, ante la humilidad de su santidad en la isla de Cuba, pues no estamos llamados a interpretar a su santidad, sino a respetarla. Lo que el Santo Padre ha dicho esta mañana nos deja muchas reflexiones, ese balance entre la paz, la institucionalidad, entre la paz, la justicia, el respeto a la ley. De ahí podemos interpretar, hacer muchas reflexiones.